Y en De Todo Un Poco, Deportes con Milagros García. Pero antes vamos a tener que compartir con la promotora de esta fiesta, la señora Mary de García y Marianela de García, que fue la relacionadora pública de este evento, para que ellas nos cuenten cómo se sienten ustedes, amigas, después de ver este espectáculo tan bello que quedó. Esto es increíble, Milagro, el apoyo que nos han dado aquí la secretaria de Santiago. Esto ha sido un evento espectacular, fabuloso, que la secretaria no ha encontrado qué hacer tan fascinada con todo lo que le hemos presentado. Esto ha sido un escándalo aquí en Santiago. Mere, diciendo como dice Viquiana, Marianela, que realmente nosotros nos adelantamos este año a celebrar los viernes 23 en Santiago, porque realmente el eslogan Santiago es Santiago, ¿verdad? Tenía que ser primero que todo. Marianela, tú que fuiste la relacionadora pública de este evento, ¿cómo tú notaste este pueblo al llegar hacia los escritorios de los jefes a proponerle esta fecha? Fíjate, se notaron muy receptivos. Como hay excepciones, como siempre, hubo algunos que no la quisieron dejar salir en la tarde, pero sí nos sentimos satisfechos y muy agradecidas. Y quiero agradecer especialmente a la prensa, a Servio Cepeda, a Miguel Peralta, al periódico La Información, a las personas que me dieron el apoyo en la televisión, a Anthony Marte, José Fabián, a Vilma Checo. A Domingo Santiler, que también leí algo sobre él, ¿no? Todos los periodistas, todos los productores de programa, realmente nos recibieron a Mary y a mí siempre que tocamos sus puertas y le agradecemos sobre el apoyo publicitario que nos dieron a Barceló, que como siempre, es calidad todo el tiempo. Claro que sí, señores, yo tengo que decirles públicamente que yo me sentí en un momentito al estilo Vickiana. Ay, Dios mío, yo no encontraba sitio cuando me entregaron una placa porque hasta yo bailé en este mambo, señores, me entregaron una placa, ¿no? Sí, claro que sí. Pero ahora vamos a hablar con Vickiana para que ella nos dé la impresión, Vickiana, al ser tu primer año en Santiago de secretaria. Bueno, milagros. Quiero agradecerte de todo corazón, de verdad, esta inmensa emoción. Ha sido un día inolvidable. Yo lloré cuando todo el mundo se puso de pie, todo el maquillaje se fue, pero de verdad que estoy muy agradecida de ti, de las muchachas García aquí, ¿verdad? De verdad, de las primas de Santiago Nueva B. Gracias por ese cariño que me han brindado las secretarias, los jefes, y muy honrada, muy orgullosa de haber trabajado hoy para la secretaria junto a Eddie Herrera, una gran estrella de este país, y el maestro Ramón Orlando. De verdad que ha sido inolvidable. Y hablando de estrella, ya tengo aquí al lado mío a Eddie Herrera, donde también yo quiero que él me dé su impresión de ese calor que tú recibiste, Eddie, de tu pueblo, de tu gente de Santiago. Cómo no, milagro. Gracias a ti. Mira, Vickiana mencionó ahorita una palabra que nos llena muchísimo de satisfacciones a los artistas. Por ejemplo, cuando yo canté las canciones de Javier Solís, de los boleros, todos nos se paró de pie, todos nos escuchéres, las secretarias se acercaron a donde yo estaba cantando. Y me mostraron mucho cariño, me dieron mucho amor. Yo me engaranojé la canción, yo tuve que pararme de cantar la canción. Y de verdad, la primera vez que estoy con toda mi gente de Santiago para este día de la secretaria en Santiago. Y te agradezco de corazón, milagro. A Barceló también, de una forma u otra siempre nos ayudan. A toda la gente que de una forma u otra tuvo que ver con este espectáculo, con este concierto, junto a mi hermana, mi paisana de Santiago, de Camorín, Vickiana. Ay, verdad, y gracias a milagro por canciar en nosotros. Claro, no, no, eso ya lo comentaba a milagro cuando cantaba. Que gracias por tomarnos en cuenta, de verdad. Ojalá que no sea la primera ni la última vez que podamos compartir con la gente nuestra, en este caso de Santiago. Y me sentí muy bien, muy feliz de verdad. La verdad, Mary, que yo pienso preguntarte, ¿tú crees que tú tendrás los mismos fríos para el año que viene? Bueno, aquí me tienen ya comprometida. O sea, que yo espero que sigan apoyándonos como siempre. Pero también quiero agradecer a estos artistas que nos han apoyado, que han hecho un evento tan maravilloso. Y a todas esas personas que han colaborado con nosotros y que nos han apoyado en este evento. También quiero recordar a la secretaria que esta fiesta no se ha terminado. Mañana lunes, Milagro García está en el Lina. O sea, que todas deben irse al Lina en Santo Domingo. Que nosotros también la vamos a apoyar. Bueno, realmente, por Vickiana, por su cúmulo de trabajo, no está con nosotros, pero sigue con nosotros. Eddie Herrera, Ramón Orlando y Sergio Vargas. Mi amor, yo me despido por esta y mañana nos vemos a partir de las 12.30 en el Salón La Mancha de la Hotel Lina. Bye. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!